Muchísimas gracias y es que nosotros continuamos con representantes que nos vienen a contar lo lindo de Santa Rosa de Copán y las actividades que aquí se desarrollan. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado Juan Carlos Enamorado, quien es fiscal de la Cámara de Turismo y nos va a comentar qué actividades se realizan hoy en día para esta Semana Santa, la protección de turistas y posteriormente qué actividades se van a realizar acá en Santa Rosa de Copán. Muy buenos días licenciado, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, estamos muy contentos, felices que nos estén visitando aquí en Santa Rosa de Copán, estamos casi a la orilla de lo que es el territorio hondureño, somos casi fronterizos y estamos felices que vengan un programa tan bonito, tan visto a nivel nacional a conocer un poco más de Santa Rosa de Copán, decirles que estamos listos, ahorita en Semana Santa ya todo el comercio va a estar abierto, eso es algo importante. Toda la gastronomía, todos los parques, estamos preparados para recibirlo, así que todo el que se quiera venir, venga a Santa Rosa de Copán, los hoteles tienen precios accesibles, tenemos una buena oferta hotelera y una excelente gastronomía. Así es, como Cámara de Turismo, ¿cuánto es el tiempo de preparación para esta temporada tan alta del año que es Semana Santa? Bueno, nosotros como Cámara de Turismo nos preparamos, hacemos un plano operativo anual y para Semana Santa le damos mínimo unos cuatro meses antes para ir preparando qué eventos se pueden hacer, al turista poderlo referir bien, que si el turista viene a Santa Rosa, pues ver los canales para poderlos guiar y que puedan disfrutar al máximo de las actividades que pueden haber aquí en Santa Rosa de Copán. Entonces, ese es un trabajo en conjunto, no solo de la Cámara de Turismo, también hay otros actores involucrados, llámese municipalidad, llámese organismos vivos de Santa Rosa de Copán, Cámara de Comercio, está la Comisión de Turismo también, que estamos preparados para poder hacer que pasen esta Semana Santa de una manera bonita, diferente a lo que es, yo sé que a veces buscamos sol y playa, pero hay mucha gente que nos gusta también en el interior ir a la ciudad, para poder ver nuestros pueblos con encanto, como es Santa Rosa de Copán y poder venir y disfrutar de nuestra gastronomía. Entonces, más o menos unos cuatro meses antes ya se entra de lleno para poder tener actividades todos los días, que la gente esté entretenida y sobre todo información para que vaya a los lugares donde la empresa privada, en este caso de turismo, pues ha hecho su apuesta para que la gente venga y poderlos atender de la mejor manera. Correcto, las riquezas culturales también son importantes conocerlas, como buenos hondureños también debemos de enfocarnos por hacer eso, por también conocer estos rinconcitos de Honduras que sin duda nos ofrecen muchas, muchas amenidades. ¿Qué podemos encontrar en las cercanías de Santa Rosa de Copán? Bueno, como Cámara de Turismo hemos puesto a la orden para poder desarrollar algunos destinos cercanos de Santa Rosa de Copán, como tenemos a un pueblo hermano que se llama Dulce Nombre de Copán, que es un pueblo que está a 20 minutos y tiene muralismo, tiene una cantidad de murales en sus paredes, que es muy bonito, es muy histórica la ciudad, su iglesia data de un siglo atrás, la gente es muy cálida. Tenemos también San Juan de Opoa que está cerca, que es donde está Aventura, ahí es algo impresionante poder venir a hacer rapel, escalada, un montón de actividades que se pueden hacer, los que les gusta la aventura también tenemos aventura. Tenemos ese San Juan de Opoa que también está a 20 minutos de Santa Rosa de Copán, tenemos también Quezailica, que es otro pueblo cerca, que es la parte religiosa, que tenemos un Cristo Negro, tenemos un reloj de los más antiguos también funcionando en esa iglesia, y es más que todo religioso ese pueblo, también está a 20, 25 minutos máximo. Y Santa Rosa de Copán que es como diríamos el epicentro de todos estos alrededores, que ya aquí es donde tenemos ya más servicios, ya tenemos lo que es hotelería, tenemos lo que es restaurantes, gastronomía, y es donde ya podemos venir y disfrutar de los alrededores, queriendo desarrollar estos pueblos. Tenemos también Veracruz, que también ahí se encuentra, que ya se inauguró, ya pueden venir también, que es un canopy, es el canopy más largo de Honduras, con una extensión importante que está sobre una finca de café, que es en Hacienda Montecristo. También ahorita para Semana Santa se inauguró también lo que es un rally para los amantes de la velocidad en el Club Campestre del Yate, para que puedan venir y probarse en la mini, en el go-kart, para la gente que le gusta la aventura. Entonces, estamos preparados. También tenemos ya, que se inauguró también el Visi Canopy, que lo pueden disfrutar, es un proyecto de la municipalidad, es un Visi Canopy que mira lo importante que es la vista que tiene ese Visi Canopy, que ahí fue un antiguo basurero, depositadero de basura, fue un contaminante por décadas. Ahora se convirtió en un paraje precioso, natural, donde la gente sale a hacer senderismo, y ahora con ese Visi Canopy es algo impresionante. Invitándonos a todos, que vengan a Santa Rosa de Copán, ojalá puedan venir. Aparte que estamos cerca de Copán Ruinas, estamos a menos de dos horas de Copán Ruinas, y la carretera está excelente de Santa Rosa a Copán Ruinas. Estamos a 40 minutos de gracias también. Entonces aquí podemos venir a Santa Rosa y poder disfrutar de ir a estos lugares cercanos y volver a dormir en Santa Rosa, si es posible. Si no, pues quedarse en estos lugares, pero lo importante es que vengan al occidente del país. No, pues sí, se pueden desplazar, ya estando aquí pueden elegir cualquier otro sitio turístico y pues también conocer, porque qué importante es conocer nuestro país. ¿Qué se viene luego de esta Semana Santa? Sabemos que son arduos los preparativos para que la gente en estos días esté con seguridad, esté con buena gastronomía, buena atención, amabilidad, hospitalidad. ¿Pero qué se avecina luego para la Cámara de Turismo? ¿En dónde pone sus ojos? Bueno, después de Semana Santa, bueno, ya estamos trabajando desde hace un par de meses atrás también para lo que es la Expo Copán, la feria por excelencia del occidente del país, que es una feria cultural gastronómica, ¿verdad? Familiar, para que la gente pueda venir con su familia. Y es una feria cultural, tenemos más de 200 eventos en cuatro días que dura la Expo, de los cuales la mayoría son culturales. Es un evento muy bonito que invitamos también a las personas del 26 al 30 de abril que puedan venir a Santa Rosa de Copán a disfrutar de una feria. Lo bonito de Santa Rosa, como la mayoría de la parte de Honduras, es que tenemos cero incidencias en delincuencia. Aquí hemos sido bendecidos por Dios que no hay delincuencia, aquí la gente se preocupa a veces que no quiere salir caminando y les decimos, salgan caminando, disfruten de caminar bajo la luna, en nuestras calles y no hay ningún problema. Y la gente a veces duda, pero cuando lo hace, más que todo ustedes que vienen de las ciudades grandes, ¿verdad? Que tal vez no es tan fácil hacer eso, aquí sí se puede hacer, disfrutar del pueblo, no hay asaltos, pueden venir a disfrutar en familia. Entonces estamos con Expo Copán, este es un evento que reúne más de 50 mil personas en los cuatro días, que son cuatro conciertos de grupos a nivel nacional y este año vamos a traer uno para el cierre de otro país, va a ser un concierto internacional y todos los eventos son gratis, todos son gratuitos, es para el pueblo, hay expositores, hay gastronomía y pues invitándolos desde allá. Al igual, seguimos trabajando como Cámara de Turismo en eventos que siguen. Tenemos también un proyecto de inclusión con la agencia de USAID, que también las personas no videntes, al venir a Santa Rosa, tenemos los lugares más históricos, ¿verdad? que también tiene Braider para que las personas no videntes puedan saber en qué están enfrente, parados enfrente de qué, ¿verdad? Y es parte de la historia, entonces también es inclusión que ya está para que la gente pueda venir a Santa Rosa y pues esperemos que viendo este programa se animen a venir a Santa Rosa en esta Semana Santa. Aquí también hay sol, ¿verdad? No solo en la playa, aquí hay sol, eso sí, el clima en la noche mejora, es más fresco, algo bonito y comentarle que somos la capital del buen café, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 40 cafeterías en Santa Rosa de Copán que pueden venir a degustar del mejor café de Honduras, ¿verdad? Y la gente dice a veces, pero si ya fui a una cafetería, ¿por qué voy a ir a otra? Porque son perfiles diferentes, son sabores diferentes, igual la gastronomía, el cerdito horneado. Usted va a un restaurante aquí y sale con el paladar disfrutando, ¿por qué? Porque usamos muchas hierbitas que son de aquí de la zona, que son utilizadas, ¿verdad? Yo creo que ya han hablado bastante de la gastronomía, algunos compañeros que han estado, pero es algo rico, yo le digo, el que viene a Santa Rosa se va contento con el estómago, contento también, porque han venido a comer algo delicioso. Igual tenemos algunas bebidas de la localidad, ¿verdad? Hay una bebida que le dicen el madrazo, que es muy rico, que lleva alcohol obviamente y lleva algunas combinaciones, hay unas piñas espectaculares también, que eso lo pueden conseguir aquí en Santa Rosa Copán o en Dulce Nombre Copán hay unas piñas locas que le dicen unas delicias. Estamos inventando cada vez más, queremos seguir innovando, queremos que la gente cuando venga encuentre algo nuevo, ¿verdad? aparte de su casco histórico que es por excelencia muy bueno también. Sin duda, reinventándose cada día y pues unas personas muy trabajadoras, personas que quieren salir adelante, copanecos, que debemos de apoyarnos entre hondureños. Muchísimas gracias, de verdad, la invitación para el televidente que nos está viendo en este momento y que tal vez no tiene como ruta Copán en estos momentos, pero al ver este programa y al ver todas sus bondades, abre su mente y ya lo tenga como destino 2023. Así es, agradecer y motivarlos a todos, ¿verdad? Que hagamos turismo interno, que salgamos a nuestros pueblos porque el empresario se ha preparado para recibirlos a ustedes, ¿verdad? El empleado también hace un esfuerzo que han dejado de trabajar pero para recibirlos a ustedes, atenderlos de la mejor manera y que ustedes puedan venir y disfrutar de lo que ellos le dedican todo el año para que ustedes puedan disfrutar y decirles que Santa Rosa de Copán está con los brazos abiertos para recibirlos a todos. Muchísimas gracias de verdad por tanta hospitalidad y esperando que usted ahí en casa de verdad también disfrute de estos reportajes y de estos segmentos.